Y ve. Gracias, Nick y Nicole, por tu performance. Estamos en Punto Caramelo, muy contenta de este reencuentro, de esta mesa de mármol. Me tengo que armar un mate, y si pienso en armar un mate, pienso en una escapadita. Sí, por supuesto, porque si volviste, te tengo que llevar a algún lado, a una escapada, a una espontánea. Y vuelve Julieta y vuelve él. No solamente vuelve Julieta, sino que si vuelve Julieta, vuelve él el food truck. ¿Qué es? ¿Un dios? El emblema de la espontánea. ¿Quién? Un salame. El salame. Sí, el más largo, el más grande, el más... Ay, no te la creo. No, no, o sea, digo, el día que viene Julieta... Pensás en mí, pensás salame. Pero tengo que ver, y yo digo, no es que arbitrariamente traigo salame porque Julieta llegó, sino que mañana es la fiesta del salame más largo en San Andrés de Giles. No, vamos. Y no es, digo, una fiesta que ustedes me dicen, no, la trae siempre. Imposible porque es la segunda. El año pasado fue la primera edición de la fiesta del salame más largo de Argentina, en San Andrés de Giles. Increíble. ¿Y quién es el San Andrés de Giles? Sí, un montón de gente que vive ahí, que vive en zonas aledañas. Claro, pero no que trabajaron con Chris Morena, yo que... No, no, de famoso, sos muy exitista, me parece, un poco. Tenés razón, voy a tratar de cambiar. Hablemos del ciudadano promedio de San Andrés de Giles, que está a 25 kilómetros de San Antonio de Areco, así que también puede haber ahí gente de Areco que se acerque a ver el tema del salame. ¿Picado fino o picado grueso es? Es un salame tradicional picado grueso. No me gusta tanto. Que tiene carne seleccionada y sin aditivos. ¿Y cuánto dura? Si no tiene conservantes hay que comerlo ya. No, no, no. Eso tiene un sistema de aditivos y de especias y demás que hace que se seque. Aditivos me gusta, ¿ah? Se pone en la heladera, si no, para que se conserve más o qué. No, salame y heladera es mala palabra. Un salame lo cuelgo del hilito con el que viene, que ya tiene un dispositivo espectacular. Dispositivo. Sí, sí. Del hilito en el que viene, abajo del calefón, en el lavadero, hay como una... No. Para te cuento, es un lugar estratégico en casa para estacionar salames. Claro, se estaciona el salame. Hay como algo que sale de la pared como un ganchito y ahí cuelgo el salame como que esté ahí. Te entiendo, pero no tenés miedo que por ahí pase algún insecto. No, no, el salame es noble y aparte repele el salame. Están avisados los insectos también. Realmente se espera que va a ser una jornada llena de sabor y diversión para los amantes del tradicional embutido. Eso es muy leído. Por eso, para los amantes del tradicional embutido va a ser una jornada llena de sabor. Y hay algo que pasa con esta segunda fiesta del salame más largo. Porque no decís la fiesta del salame, decís la fiesta del salame más largo de Argentina y un poco te estás midiendo el salame con el resto del país. Claro, es algo muy común también del argentino estar midiendo el salame. Midiéndose el salame. Con Mercedes. Entonces, el tema es así. El año pasado hace, Mercedes también tiene la fiesta del salame, pero el salame quintero, que es otro tipo de salame. La pica real de San Andrés de Giles es con Tandil. El tema es así. El año pasado hace la fiesta del salame más largo San Andrés de Giles. Llega a tener un salame de 138 metros con 35 centímetros. Casi una cuadra y media. Casi una cuadra y media de salame. Eso fue a esta altura del año. Más o menos junio del año pasado. Agarra en septiembre a Tandil y le dice, ¿cuánto mide? Vení, vení, vení. Entonces, Tandil agarra y dice, vamos a hacer el salame más largo de Argentina. Y en noviembre llegó a que mida 183 metros con 40 centímetros. Le pintó la cara 50 metros de salame. Son unas cuantas fetas. Entonces, ahora se hace esta segunda fiesta del salame más largo de Argentina. Y tienen la idea de que midan más de 200 metros. Yo quiero quedar en el salame de Ushuaia a la Quiaca, como León Giles. No, son muchos kilómetros, Julio. Puedes competir toda la vida porque los metros son infinitos. Si ellos se enojan, pueden estar toda la vida, todas las generaciones, haciendo metros y metros y metros por siempre. Sí. Decimos que es el salame más largo de Argentina y no del mundo porque el salame más largo del mundo está en Bélgica, según el... Ya no está, digamos. Ya se comió. No, se logró hacer en Bélgica, cumplió el récord Guinness, está en el libro de los récords Guinness, y midió más de mil metros. Digo más de mil metros, pero mil y piquín. No llegó a mil un metro. Hay que ganar. Sol, ¿cómo los mueven? ¿A través de grúas? No, esto es así. Mirá, este salame, por ejemplo, el que se está haciendo ahora, no quieren decir el tamaño final. Yo tengo como un número estimativo. El salame... Compraron, compraron. Ojo, que Sol tiene data post. Sí, compraron 500 metros de tripa sintética para hacerlo. Estuvieron desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esto se hizo hace unas semanas. Imagínate cuando te suena el despertador, 4 y media, para ir a hacer salame. Y bueno, pero estás queriendo competir con salame de destiles. Pero un ratito más. Es laburo que eso. Tenés la camiseta, Julieta, del salame más largo de Argentina. Entonces, por ahí, al revés, no dormís. Ya querés ir a hacer el salame. Ya querés ir a hacer, bueno... La radio de ellos es el salame. Claro. Exactamente. Bueno, el salame está descansando en este momento. Se hizo hace unas semanas. Y está descansando en una estructura de metal que sostiene el embutido. ¿Cuándo no descansa? ¿Cuándo lo comemos? En papel aluminio. El tema se hace. Hace algunas semanas se hizo. El tiempo exacto que llevó fue desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde. ¿Está la intemperie? No, está dentro de un lugar. Lo hacen, obviamente, en un lugar que es el emblema de San Andrés de Giles, que se llama La Vasquita. Es una fábrica de chacinados, que es un emprendimiento familiar, que era gente de campo que se fundió y que empezó a hacer chacinados. Y que hoy son los que hacen este desafío. Y es un símbolo de la ciudad. En ese lugar hay una estructura metálica que la hizo un herrero de San Andrés de Giles. Un herrero local. El herrero que hizo la superficie más larga de Argentina. Hizo la estructura para descansar salame más larga de Argentina, si te descuidas. Y está, o sea, no está a lo largo. Es una estructura en la que vas girando. Y todo esto se va a evaluar con un escribano público que va a medir el salame. El salame es muy de mermar. ¿Cómo? Es muy de mermar el salame. El salame te merma. Como la colita de cuadril que la compras y después te queda chiquita así. Bueno. No rinde. El número exacto, yo tengo el número exacto de salame. O sea, ¿cuánto midió el salame cuando lo terminaron de hacer? 240 metros. Qué fanática sos, ¿eh? La verdad es que es un tema que me apasiona. Estás en el detalle. Estoy como en el nicho, ¿viste? Como que estoy en ese nicho del salame. Y pensaba también como... Tengo que hacer un podcast de salame para mí. Voy a hacer. Y pensaba como... ¡Basta de podcast! Como representante de Argentina, uno piensa siempre en la Argentina en el choripán. Pero un poco, si no hay una fiesta del choripán más largo, ni del choripán más pesado, ni del choripán más grueso, ni choripán... Me parece que el salame es lo que más representa... Hay que respetarlo. ...a la Argentina en este caso, así que... ¿Y el queso qué papel juega? El queso también es más mundial, en todos lados hay quesos copados. Especialmente para los vegetarianos y vegetarianas, ¿no? Porque obviamente vos podés ir a presenciar la fiesta del salame, pero después te comes un quesito con pan. Capital, láctea, Argentina, igual Rafaela. Lame creme de la creme. La creme del salamín. No, de los lácteos. No me escuchás. ¿Y traes? Pensé más en suipacha. Estuve comiendo quesos de suipacha el otro día. Tengo que invitar. Ya voy a invitar. Ya voy a invitar y se van a sorprender cuando invité, ¿eh? Por las dudas. 75.000 fetas de salame van a cortar de ese salame. Por eso te digo, el número es 240, va a mermar. Entonces se espera que mida más de 200. Varias personas cortan, ¿no? Sí, por supuesto. Tengo números y son verdaderamente escalofriantes. ¿Quieren que se los diga? Sí. Rapidito. 138,35 midió el salame de San Andrés de Giles el año pasado. 133 fue el largo final después de que mermó, porque el salame merma, ya les dije. 183,40 midió el de Tandil en noviembre. 500 metros de tripa. 240 metros mide el salame que está descansando ahora en una estructura metálica. Piense en el salame descansando. 75.000 fetas van a cortar y van a repartir entre los vecinos de San Andrés de Giles. ¿Vamos? Arranquemos para allá. Compramos tres baguettes. 104 kilómetros de acá, nada más. Ahora es otro, más de tres baguettes, no. Sí, tres baguettes, una perla. Una baguette cada dos. Sí, ya somos cuatro.